Tiempo de Conocernos 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 Se paró un choco guato, que le dicen lo cuyo plato le dio Mira que estamos haciendo con que salas alacrón ¿Cómo se siente ver gente que no conocen y que después lo mandan a aplaudir? Se siente una experiencia tremenda, la verdad O sea, pensar en un escenario no es lo mismo que tener en un ensayo La verdad, cuando uno se ve en un escenario, realmente hay corrido de sus errores Ahí ve todo lo que tiene que hacer y dominar totalmente un escenario Estar frente a un artista tremendo como dice la Santa Cruz, el niño Echeverría, Aldo Peña Varios artistas con los que hemos gozado en canales de televisión Se siente tremendo diría yo, la verdad, la verdad es una cosa única No es lo mismo como le digo a los chicos, no lo veo bailar en un colegio Hay que bailar en un escenario frente a un montón de gente conocida Prácticamente o te hace o te dejas Bueno, esto, es difícil digamos sacar el paso así, el paso así Algunos no, solo es cuestión de acostumbrarse, claro que para primer... Para algún chico que decían que estén fumando martes, para los nuevos Le va a costar un poquito, bajar de repente del desempeño que uno le ponga, ¿no? Yo creo que si uno tiene ganas y fuerza, no es fácil, ¿no? Oye, y yo podré aprender... Claro, todos se pueden... ¿Todo se puede? ¿Aprende uno quiere? ¿Todo se puede? ¿Todo se puede, no? Vamos a ver cómo se hacía Bueno, bueno, bueno... Es tan contagiante en estos ritmos Que uno da ganas de seguir hablando Es así que hacen ellos todos los días En vez de gastar energía en otras cosas Aquí gastan en haciendo música, haciendo baile, haciendo cultura Bueno, esto... Yo la verdad estoy muy agradecido con ellos, con el profesor Que justamente yo voy a hablar un rato porque Él es el que prácticamente... Se merece, digamos... Un respeto, se merece una gratitud Porque la cultura es eso, digamos, ¿no? El empeño, como yo lo he dicho Trabajo y trabajo y trabajo Así como en las Olimpiadas En Saya, bastante para sacar buen puesto Así que ellos son así Ellos han convertido, digamos, el deporte en baile Eso es lo que me dicen Pero también lo hacen con mucho cariño La emoción, como yo le dije en una época Es... Es eso, ¿no? Esto... Si le gustará, no le gustará Si está bien o no, pero... Eso lo dejan para atrás Una vez ya en el escenario Adelante y listo, ¿no? Y el beneficio está en el aplauso Ellos no ganarán Digamos que hay un sueldo o un incentivo Pero para ellos creo que El mayor premio es el aplauso de las personas Y más aún cuando la misma persona le dicen Otro, otro y otro Porque es con mucho cariño Que le dicen lo que sea alegrar Lo que quieres afuera Ven y a disfrutar Quisiera saber... Esto... Su nombre primero Ya, porque fue así La volada Y después Las entrevistas Y prácticamente vamos a conocer un poco, ¿no? De la historia de la agropección Muchas gracias, de verdad Y felicitarte por el trabajo Soy José Luis Ayala Director del Proyecto Cultural Amistad Un proyecto que ha nacido Hace más de 25 años Acá en la ciudad de Santa Cruz Y las provincias de nuestro departamento Simplemente un solo eslogan Educación a través del arte Estamos queriendo compartir Las diferentes impresiones Siempre con cada uno de los jóvenes Que han recorrido por este importante proyecto A través de festivales de danza De teatro De música Y hoy contentos estamos Porque hace un par de años más Que han pasado Pero hemos ya conseguido Logros muy importantes Experiencias muy lindas Trabajo con Gisela Santa Cruz Con Los Capitas Con Tola Claudio Con artistas de renombre El proyecto cultural A través del ballet de amistad A través del grupo de teatro A través del conjunto musical Senda Nueva Está llegando a muchos escenarios Bueno, yo quiero mandar un saludo Muy especial a toda mi familia Pero primero que todo Darles gracias a Dios Y a profesores de Ayala Por darme la oportunidad De formar parte de este proyecto Y seguir, continuar Con su lema que dice educación A través del arte Y ese es uno de los objetivos Llegar a la gente joven Llegar a la gente adulta Y tocar el corazón De nuestras autoridades Para que ellos puedan sensibilizarse Y dar mayor apoyo A este noble arte A la actividad cultural Porque creo personalmente Y no creo equivocarme Que este trabajo Debería potenciarse mucho más Para todas las áreas Ya que también está ahí Nuestra seguridad ciudadana Se puede hacer seguridad ciudadana A través de este tipo de actividades Creo yo Que nuestras autoridades Deben pensarlo muy bien Bueno Quiero agradecerle al señor Porque está aquí por si acabara Para darles saludos Enormes a mi madre Y a mis hermanos A mis hermanas Que están riquísimos Pero que las extraño Les mando un besote Y decirles que los quiero mucho Y gracias por apoyarme Porque mi madre siempre me dice Bailar esas cosas Porque me gustan La verdad mi madre me entiende Gracias Gracias Debo sentirme contento Complacido Porque hemos logrado Captar su espacio libre Que él lo tenía Sin ocupar En este tipo de actividades No solamente Acá en el plan El proyecto Está consolidado En varios barrios De la ciudad Y las provincias Especialmente Como ente fuerte Acá la ciudadela Andrés Ibáñez Una ciudadela Que tiene aproximadamente 300 mil habitantes Que de tantos jóvenes Que tenemos en el plan Por lo menos Cerca de 250 jóvenes Están inmersos En este proyecto Siempre Pensando Educación A través del arte A través de la danza A través de la música A través del teatro Y creo que Ellos también Están contentos Porque se han sentido Identificados Han podido expresar Lo que sienten Lo que piensan A través De las diferentes Expresiones artísticas Un saludo a mi familia Y agradecer Al proyecto cultural Por haberme enseñado A hacer Lo que soy ahora Un bailarín ¿Qué sentimiento tiene Cuando los ve bailar Ya ante un público Que no lo conoce Y ellos se ganan los aplausos? Creo que Creo que El esfuerzo De cada uno De quienes En sus ensayos Para ellos Uno de los eslogans principales Un ensayo más Es una presentación más Frente a su público Es por ello Que cuando ellos llegan Directamente Ya con su público Directamente No tienen ningún temor alguno Porque ya están habitados Están trabajados Ya Si se llama el término Mecánicamente Para decir Bueno, estamos con nuestro público Y ellos dan alma, vida y corazón Se lo puede ver Se lo puede apreciar Puesto que En la energía Que ellos irradian A su público Creo que Convencen Y bueno, pues Ellos Convencen a su público Para que ellos Se sientan parte De esa danza De ese ritmo De esa música Que están interpretando A través de la coreografía Y eso al verlos Yo personalmente Me siento contento ¿Por qué? Porque el público De manera espontánea Empieza a aplaudir Empieza a sentir Un temblante De alegría Y creo que El efecto Está llegando Por ello que Contento por ellos Y contento Por quien les habla Porque creo que Estamos logrando Lo que tenemos con objetivo Hacer que la gente Pueda cambiar Su forma de pensar Su actitud Viendo este tipo De actividades Y reitero Reitero Con el aporte De cada uno de ellos Y con Esa dedicatoria Que han dado En este poco tiempo Que ellos están Algunos Porque muchos están Ya alrededor de 8 9, 10 años Y bueno Este grupo Acá en el plan Están por lo menos De cerca de 3 años Un saludo A todos los chicos Del ballet A toda mi familia A mi tío A mi tío En La Paz Muy pronto voy a estar ahí En el concierto Y realmente Decirle a toda la gente Que no se pierden En otras cosas La cultura Es lo único Que nos puede sacar De los malos vicios De ahora Gracias Bueno Yo recuerdo Desde el momento Que yo fui parte Del proyecto Cultural Amistad Hace 25 años Atrás Muy joven Yo como llegué Al proyecto A través de una invitación De un compañero De un amigo De uno que estaba En la Universidad Gabriel Reto Moreno Un compañero que estudiaba Comunicación Social Y me hacen la invitación Para formar parte Primero del grupo De teatro Hicimos teatro ¿Para qué teatro? Para expresar Para comunicar Para reclamar ¿Por qué? Porque la gente adulta No nos escuchaba Y ellos dijimos ¿Cómo nos hacemos escuchar? Entonces A través de las actividades culturales Y ahí vimos Que en ese entonces Se promovía mucho más fuerza O más fuerza Las autoridades apoyaban En esa época ¿No? Porque no había muchos medios de comunicación al aire En ese caso me acuerdo El canal 7 Y el 11 Eran quienes estaban al aire No recuerdo otro medio Pero de los que me acuerdo Eran esos dos canales Que estaban al aire Y solamente salían Hasta la una de la tarde Y luego cortaban Y el resto Empezamos a hacer actividades culturales Llegar a los barrios Pero se podía apreciar Con mayor dulzura Con mayor riqueza Nuestras danzas Nuestros vestuarios Nuestros ritmos Hoy es muy difícil ¿Por qué? Porque hay que luchar Hay que trabajar Con música ajena Música Que no es nuestra Porque obviamente Está intentando De repente cambiar Nuestra forma de vida Nuestras costumbres Nuestras tradiciones Pero hoy están Los jóvenes Poniéndoles su condimento Su alegría Su ritmo Su espacio Para que ellos puedan Luchar y promover Lo que es nuestro Nuestras costumbres Nuestras tradiciones De este bello país Llamado Bolivia Y de este bello departamento Llamado Santa Cruz de la Sierra ¿Cómo te llamas? Paola Te he visto bailar ¿Tú crees que yo pueda Aprender uno de tus pasos? Mira, ¿sabes? Mira, ¿sabes? Mira, ¿sabes? Mira, ¿sabes? Mira, ¿sabes? Mira, ¿sabes? Silencio Silencio Ok, esto Bueno, yo estoy justamente Muy agradecido ¿No? Con cada uno de ellos Me han contado Van de bien Profesores Estoy muy agradecido Ya esto Espero que no sea la primera Si no vamos a tener otras invitaciones Espero, digamos, verlos Actuar ¿Nos van a ir a 30F? Posiblemente Posiblemente ¿Otra actividad? ¿Nos van a ir a 30F? 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 Bueno, desde ya Les doy muchos saludos Muchos éxitos Y bueno, esto Sin antes Despedirme Ellos tienen algo que decirles Y lo van a hacer con mucho corazón Chicos ¡Un saludo de Santa Cruz para el mundo! Traducción Justamente ellos dijeron Un saludo para todo el mundo Con parte de Santa Cruz Ya Esto fue Ya Esto fue, digamos Un capítulo más De este subprograma Yo voy a estar viajando En otro sitio De el departamento Y voy a seguir caminando Para ver Que voy a encontrar Donde Donde Santa Cruz tiene Bastante cultura Bastante historia Que yo puedo conocer Soy Chalva Silva Y esto fue Tiempo de Comerciales Nos vemos Chau 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 Gracias.